Contrabando en Buenaventura. Fueron hallados dos contenedores con mercancía sin la documentación que se requiere para tal objetivo, la cual es avaluada de más de 5 mil millones de pesos. En la última semana la Policía Fiscal de Adonera en Buenaventura logró incautar dos contenedores que tenían en su interior mercancía de contrabando. Al inspeccionarlos se corroboró que hacía falta documentación, por lo que la mercancía fue decomisada por la autoridad. En los últimos seis días se realizó la aprehensión de dos contenedores provenientes de Asia, los cuales tenían mercancías superiores a los 5 mil millones de pesos, mercancías tales como confecciones, textiles, licores, calzado, juguetería, tecnología, ello porque pretendían ingresar al territorio nacional sin el lleno de requisitos propuestos por la normatividad aduanera nacional. La mercancía estaba avaluada en más de 5 mil millones de pesos provenida de China e iba con destino a las principales ciudades del país, Cali, Medellín o Bogotá. Gane Buenaventura Hidagua te invita a regresar a clases ganando super combos estudiantiles. Reúne 10 mil pesos en colillas no ganadoras de chance y doble chance mayores o iguales a 2 mil pesos realizados entre el 20 de enero y el 8 de marzo. Envíalos en un sobre cerrado con tus datos personales y participa en los sorteos de 37 super combos estudiantiles, kits escolares, bonos de 100, 200 y 300 mil pesos y 7 bonos que incluyen además minicomputadores portátiles. Los sorteos se realizarán el 7 y 21 de febrero y el último el 7 de marzo. Regresa al colegio con super combos estudiantiles. En Gane Buenaventura Hidagua si paga apostar.